Música Estamos en la Ruta 11, viniendo justamente desde Santa Fe, una Ruta 11 que une Santa Fe con resistencia Y uno se pregunta, ¿no? En este país, que hablamos tanto de federalismo hace tantos años La Ruta 11, Cade, Mazangosta, con pozos, esta ruta tendría que ser autopista Si la Ruta 11 estaría en Buenos Aires, o en Córdoba, donde también estuvimos Igual, mira, habría autopista, colectoras, pero no interesa el norte Porque Buenos Aires tiene una mirada centralista, miren lo que son los camiones Miren, hay que pasar camiones, no de A2, de A3, de A4, de A5, autos sin luces Muchos de los que viajan, fuego, humo, las banquinas, pozos, radares, no hay colectoras Y eso es lo que pedimos Que el norte de Santa Fe, que se une con Chaco Por favor, tenga señores y señoras Diputados del norte, diputados de Buenos Aires Los que quieren ser presidentes, los que quieren ser senadores Esto es lo que necesitamos, rutas, colectoras, rutas Por favor, que los impuestos que genera Chaco, Santa Fe y todas estas provincias del norte Donde hay soja, algodón, maíz, trigo Por favor, vuelvan en rutas, en infraestructura Necesitamos esto No podemos tener una ruta 11 en Buenos Aires Lo digo Si la ruta 11 estaría en Buenos Aires Ya tendría cinco manos Pero como está en el Chaco y está en el norte de Santa Fe Pobres camioneros Pobres colectiveros Pobres productores Pobres los viajantes Que tienen que andar por esta ruta Muchos de ellos quedaron en las rutas Parieron sus vidas Muchos quedaron en sillas de ruedas ¿Sabes cuándo se va a hacer esta ruta? Cuando los presidentes, los políticos, los ministros Los funcionarios Y cuando nuestros propios diputados y senadores de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa Cuando los aviones vayan por el asfalto Ahí van a ser ruta Mientras ellos viajen en aviones Esta ruta no se va a hacer nunca O por lo menos No sé si la voy a ver Ojalá la vean mis nietos Pero ¿saben por qué no se hacen? Porque los aviones no vienen por el asfalto Si no, ya se hubieran hecho Pero claro No importa Mientras en Buenos Aires se debate Si hay que irse Porque tienen cerca de seis Si hay que irse o no irse del país Nosotros elegimos quedarnos Y peleando, peleando, luchando Desde adentro Continuamos En el equipo federal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!